Para esto vamos a necesitar 4 tazas de harina con polvo de hornear, 5 cucharaditas de sal, 2 cajas de espinaca o acelga, medio kilo de ricota, 11 huevos, pimienta blanca, 2 cucharaditas de pimienta sazonada, 2 cebollas, 1 taza de aceite, 2 tazas de agua hirviendo. Empezamos poniendo la harina en un bowl, después echamos la sal, 3 cucharaditas de sal, y luego procedemos a poner la taza de aceite, el agua hirviendo, 2 tazas de agua hirviendo, y lo empezamos a mezclar. Luego lo amasamos con la mano, que quede bien amasado. Luego tomamos la cebolla, la picamos bien, y la ponemos a freír. Luego tomamos en otro recipiente, ponemos la ricota, la espinaca, la cebolla que acabamos de freír. Y un poco de sal, 1, 2 cucharaditas de sal. Y después ponemos la pimienta sazonada, 2 cucharaditas. Ponemos un poquito de pimienta blanca también. Y después lo revolvemos. Tratamos de revolverlo bien para que se mezclen bien los condimentos y todo. Ahí tenemos la masa que tenemos al principio. La cortamos en dos. Con una vamos a hacer el fondo. Con la otra la tapa de la pascualina. Pasamos el parote bien. Y esta es la mejor manera de sacarle la forma. Usamos el mismo molde. Lo cortamos con la asadera. Sacamos lo que nos sobra. Le echamos un poco de spray, de aceite, para que no se pegue. Estiramos un poquito más. Le hacemos un poquito más grande de lo que es. Pero después toda la tenemos que andar estirando un poco con la mano también. Ahí tienen la base. Le ponemos el relleno. Le ponemos el relleno. Lo repartimos bien. Luego con la misma cuchara le hacemos como unos orificios al relleno para que los huevos se asienten ahí. En los orificios. Ahí está. Ahora vamos poniendo los huevos. Partiendo uno a uno. Y tratando de ponerlos en los orificios que hicimos con la cuchara. Tratamos siempre que queden bien repartidos. Por lo general es alrededor de 10 huevos más o menos. Luego que le ponemos la tapa. Agarramos un huevo. Lo batimos bien. Un poco. Y lo ponemos por encima. Para que quede brillosa la pascualina cuando la sacamos. La ponemos al horno por 160 grados por 80 minutos. Así se cocinan bien los huevos por adentro. Y ahí tienen salida del horno. Y ahí lista para servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!